Bienvenidos de vuelta ciudadanos, estamos de regreso con contenido de Helldiver 2 y este es más un video para echarles porras Para que no se den por vencidos, porque esto que están viendo en pantalla es un punto en blanco en el mapa en dificultad 6 Por ahí me cayeron algunos comentarios de que, ay por qué juegas en 4, es que no puedes más arriba, no, no es que no pueda más arriba Y quiero ahí que alguien comente, que hubiera hecho si bajando antes de poder pedir tus estratagemas Ya tienes 3 cargadores encima, escupidores, cazadores y están pidiendo refuerzos y después te avientan a volar por los aires Bien, bueno, para empezar, ahora, no juego dificultad 5 y 6, a pesar de que si puedo pasar las escenas Porque me gusta más divertirme que estarlas sufriendo así Bien, tenemos comunicados de los desarrolladores que, según ellos, porque yo no les creo una chingada Porque esto no ha llegado ningún parche después del último y no es nada más de esta semana Sino ya desde antes, muy misteriosamente, todos los bichitos están aguantando más escopetazos Están aguantando más disparos, ya no los matas con una granada, así nada más Bien, y las cantidades que spawnean son espantosas ¿Correcto? Entonces, yo creo más bien, mi hipótesis es que se dieron cuenta de que hay mucha gente jugando Y nunca planearon que tanta gente comprara este juego y que tuviera el auge que está teniendo Porque está promediando ahorita, en un horario bajo 280 mil o más jugadores al mismo tiempo Entonces, prácticamente no hay nada que nos detenga a la hora de liberar un planeta Si hay algún tipo de premio involucrado en la cuestión Bien, entonces, nos pusieron esto de Tian Kuan Y aparentemente por un tweet del desarrollador principal Ellos esperaban que nos tardáramos un par de días en desbloquear los mechs Y lo conseguimos en menos de 16 horas Digo, lo conseguimos porque todos los que jugamos Y que fuimos a Tian Kuan Porque no importaba el nivel de dificultad El chiste era terminar tus misiones Entonces, le aplicas el truco Juegas en fácil, menos fácil Nivel normal Y en medio Y entonces, ya tú solito completaste 4 operaciones en un solo rato Bueno, ya Gente con más nivel Gente con más armas Más estratagemas Pues obviamente jugaron niveles 5, 6, 7, 8 y 9 Y nos terminamos el contenido Y ya mostraron el cobre desde hace un montón de tiempo Que no les agrada Les pica el orgullo Que estemos pudiendo romper el juego tan rápido Entonces, una medida La pista la dio el mismo desarrollador en jefe Cuando él dice que mucha de su filosofía de diseño Viene de RPGs de mesa Como calabozos y dragones Entonces, esto es algo Común y corriente En los juegos de mesa Vienes abriendo cofres O tu, por ejemplo Tu ladrón Viene abriendo cofres Viene abriendo cerraduras sin fallar Durante toda una sesión de juego Y misteriosamente Una puerta que se ve común y corriente Con una cerradura no muy complicada Tiene una trampa de hechizos Que vuela a todo el equipo en pedazos Bien Un Total Party Kill Pues No me sorprende para nada Que viendo que El arco de liberación de sistemas Está bastante avanzado En apenas Todavía no tenemos un mes oficial completo Eso se cumple el martes de la semana que viene Ya ha pasado mañana Realmente Ya por fin vamos a decir Oficialmente tiene un mes de juego Y cada vez tiene más jugadores Esto es un fenómeno Fenomenal Fenomenoso Pero si se ha notado Porque se han puesto bastante Quisquillosos y violentos Los programadores Y los diseñadores De lo que es la campaña Vino la ronda de nerfeos Y junto con la ronda de nerfeos Llegaron los mechs Y pudimos pasar Todo Sin mucho problema En conjunto La base total de jugadores No le vio mucho problema A este Los retos que nos están poniendo Y A pesar de que hubieron quejas Acerca de las armas Muchas muy acaloradas Muchas con muchas mentadas de madre De hecho Así el equipo de desarrolladores Es que No juegan su juego Es que ahora esta arma Que era meta Es que ya no sirve Porque ahora Ya no puedo solear Tan Tan bien En niveles elevados Ellos mismos lo han dicho No se supone Que pueda solear En ningún momento Y Junto con este último parche Y los mechs Sucede esto Que En cualquier momento Se te sale de control Un spawneo Y Por ejemplo En este Me fue relativamente bien Solamente aparecieron chargers Los chargers Solitos Con granadas de impacto Y El Breaker Cualquiera de los sabores De Breaker Es suficiente Para Este Poder lidiar Con este tipo de cosas Entonces bueno Nos pedimos un mech Vamos Vamos allá Los mechs sirven Hay que Aprenderlos a usar Como les comentaba En el otro video Es que No son Para que Te dejaron caer Un montón de bichos Pides un mech Y los matas a todos Y ya Pero nada más Para que vean La cantidad De chargers Que aparecen Nada más En dificultad 6 Esto no hubiera sido Gran problema Ayer Estuve jugando Con el popi Un par de partidas Y nivel 6 Es bastante manejable Pero no es Divertido En realidad Porque tienes Que estar haciendo Esto Estar haciendo Mucho kiting Estar Este Cuidando Todos tus flancos Al mismo tiempo Estilo calabozos Y dragones Vienes aquí Y de repente Te sueltan Algo Por la espalda Donde no lo Estás pudiendo ver Y Si no fuera Por el excelente Diseño de sonido Que tiene este juego Te agarrarían Inclusive Más Con los pantalones Abajo De lo que ya De por si Te agarra Porque Literalmente Te spawnean Los enemigos En la espalda O a veces Encima de ti Bien Hay un pequeño Truquito Un cargador Si le enseñan El costado del mech Este Se atora Créanme Que eso Lo van a corregir Bastante rápido Y La mira No es muy precisa Pero bueno Ahí estamos El mech Me dejó sobrevivir Gran parte De De esto Ya nada más Que Los cohetes Lo mismo Las físicas Las físicas Del juego Pueden hacer Que si le disparan A tu cohete Cuando lo lanzas Del mech Y le pegan Al cohete Cualquier tipo Proyectil Pues va a explotar Porque ya tuvo Contacto Con algo Bien Bueno Pues estamos En esto Ya se dieron Cuenta Que ya nos dimos Cuenta Que ellos se dieron Cuenta Que nos dimos Cuenta De un montón De cosas Y ya pasaron A avisar Que a más tardar En el siguiente parche Que lo podemos esperar Martes o miércoles Aproximadamente Van a corregir esto De el exceso De Spawns Y que ya no Van a salirte De repente Cuando lo juegas En dificultad Si esto Superior Un Un bichito Escupidor De ácido Pide refuerzo Si te aparecen Dos o tres Titanes Junto con Cinco cargadores Y es Excesivo Más que nada Porque Pues realmente No hay manera De lidiar Con esto Aquí por ejemplo Ya me gasté Yo mis morteros No tengo manera De pedirlos No tengo un orbital Si te llega a tocar Y esto es Del lado de los bichos Del lado De los robots Es todavía peor Porque Ni siquiera Estás bajando Hay veces En las que Vienes cayendo En el pod Y ves que Ya están lanzando Bengalas Para pedir refuerzos Ni siquiera Te dan chance De De posicionarte Ningún lugar En este momento Es seguro Entonces Este video Es para eso No es que Ustedes No sepan Jugar No es que Sus armas No sirvan Es que Nos están lanzando Un exceso De enemigos Porque Alguien Se ardió De la cola Que No tiene Ni No tenía Ni siquiera Dos semanas El juego De ser lanzado Y ya había Un Una configuración De personaje Prácticamente Óptima Como para poder Así Sus nuevo parche y a ver qué otras cosas ponen hubo un montón de ajustes medios secretos que no venían en las notas del parche es nada más por ejemplo la escopeta de la chaquetera las dos variantes que te dan la de balinas de escopeta y la de la de proyectiles las dos cambiaron de tener un máximo de 40 cargas a 60 cargas bien y mejoraron mejoraron el tiempo de recarga ya no tardas tanto en llenarlas de cartuchos cuando cuando se vacía siguen teniendo la enorme ventaja de que puedes disparar una vez y recargar el cartucho que usaste y no vas a desperdiciar lo que traes en la maleta vas a reponer exclusivamente lo que estás usando entonces bajas en realidad con 160 balas tienen más balas que cuando salieron originalmente cuando nada más tenían 60 en total ahora puede cargar 60 la cartuchera y te dan un cartucho completo cuando bajas la baja con 60 balas y 360 balas en la maleta bajas con 120 cartuchos le pusieron un montón de retroceso a las escopetas chaqueteras entonces si bien no vas a poder matar un charger que la queja de los élites los jugadores élite que solean soleaban ya no lo solean soleaban 9 gel dice es que y que hago contra un charger bueno pues consigue otra cosa porque la chaquetera es un arma primaria puedes llevar todavía un arma de soporte el lanzaflamas también mejoró un montón nada más que ahora el fuego quema el fuego en el piso quema a los compañeros entonces una cosa por la otra el nerfeo del escudo personal ni siquiera se nota tarda se supone que 25 segundos en recargarse una vez que te lo rompen pero sinceramente si no puedes sobrevivir 25 segundos estás en una dificultad muy por encima de lo que realmente puedes manejar y no por tener el escudo significa que vas a quedarte parado cachando golpes que es lo que hacían muchos jugadores en antes de que se hiciera esa actualización era pues estoy aquí parado y mato a todos los enemigos bien porque un charger no te rompe un escudo de un jalón ustedes bien yo perdí el escudo ya sobreviví lo suficiente para reponerlo lo que te deja sobrevivir el escudo es que ya no te pueden matar de un golpe porque hay otro error en las armaduras el casco no está dando protección entonces no importa lo que te pegue si te pegan en la cabeza estás automáticamente muerto y los hunters tienen la mala maña de saltar y atacarte entonces siempre te pegan en la cabeza entonces siempre te van a matar bien son son de esas cositas que estamos así descubriendo entre todos hay también ya filtración cuando te con vean los hunters no hay nada que puedas hacer estás muerto bueno ya hay filtración de las armas nuevas a mí la que más me llamó la atención o sea viene un nuevo pase de batalla la semana que viene el martes o miércoles entonces ahorita deberían estar jugando más que para subir de nivel para acumular medallas porque primero hay un tope de 250 bien no puedes acumular más de 250 medallas en ningún momento entonces tienen que comenzar a gastarlas y guardar 250 para el nuevo pase de batalla y empezar a guardar super créditos para comprar el siguiente pase de batalla porque vienen nuevas armas primarias una que es de arco eléctrico y vienen una pistola láser y vienen otro par de cosas más además de nuevas armaduras con diferentes configuraciones bien pero ya hay filtraciones de otra cosa que va a venir que es una pistola lanzagranadas y lo lo importante de eso no es el poder explosivo que tienen las granadas sino que va a servir para cerrar nidos entonces puedes perfectamente llevar ahora un railgun para lidiar con los chargers y tener una buena escopeta o una buena arma incendiaria o un arma de arco eléctrico que ignora armadura para lidiar con los chargers con los titanes con los guardianes de nido y vas a tener de todas maneras puedes combinar las granadas de impacto con la pistola lanzagranadas y vas a tener un armamento bastante balanceado para la mayoría de los tipos de misiones porque ahorita el problema es que si tú te armas para lidiar con los chargers y los enemigos más pesados ya no puedes destruir ni las fábricas de los automatons ni los nidos de los bichos entonces tienes que estar recurriendo a utilizar las águilas utilizar ataques orbitales y ese tipo de cosas y limitas mucho la versatilidad de tu personaje que al final de cuentas eso es de lo que se trata tienes que tener en tu equipo uno que pueda lidiar completamente con los nidos y las fábricas un par que puedan lidiar con los chargers y los titanes y otro que traiga cosas de soporte como por ejemplo un escudo de zona que es muy muy fuerte y eso es algo que muy pocos están utilizando o muy pocos lo tienen porque el tiempo de reuso es bastante grande entonces requiere que planees un montón de cosas y si bien en solitario también el mech no ayuda mucho cuando puedes bajar 4 mechs de un solo jalón pues bueno puedes limpiar una buena parte del mapa estamos hablando de un escuadrón completo de jugadores arriba de nivel 25 que ya tengan el mech y entonces todo mundo pide un mech bajando en la primera sección los pelicanos dan fuego de cobertura limpias las primeras zonas hasta que te terminas toda la carga de municiones que tiene el robot y después al final lo vuelves a pedir para proteger la plataforma de extracción y es completamente válido y funciona bastante que rete bien entonces hay que seguir probando busquen sus amigos o empiecen a hacer amistad con jugadores dentro del juego para que sepan con quién si pueden hacer equipo con quienes no pueden hacer equipo en mi caso además jugar en solitario me ha retrasado mucho el avance de la cuenta porque al menos en lo que es la versión de steam que nos forzan a utilizar el game guard como un sistema antipiratería me parece ser que eso es lo que está provocando que se resete muchísimo la máquina o inclusive que se crashe el juego en la versión de pc porque ahorita hay otros juegos que si bien no puedo streamear porque se está sobrecalentando la máquina no se resetean 5 o 6 veces en media hora bien ya también el desarrollador hizo un comentario al respecto que no los obligaron a utilizar game guard pero sony si les pidió que tuviera algún tipo de cosa antipiratería para la versión de pc y que están analizando los datos de game guard entonces pues en un futuro no muy lejano tal vez cambiemos de sistema antipiratería en lo que es acá hell divers pues bueno déjenle un like al vídeo suscríbanse al canal píquenle a la campanita acá nos vemos la siguiente vez